Rompiste el esquema de mi pensamiento No imaginé un amor tan violento Va quemando, quemando por dentro Nacimos marcados por nuestro destino Todo estaba escrito desde el principio Ay amor, amor el bueno Me faltan palabras pa' decir lo que siento No puedo sacarte de mi pensamiento Y es que no puedo Se alinean las estrellas en ese momento Pequeño se me queda todo el universo Ay amor, quisiera estar contigo Para decirte todo, todo lo que siento Quisiera repetir lo que sentí esa noche Me resbalé en tus brazos, me llevaste lento Y lejos hasta olvidar mi cuerpo Comiéndome tus besos Comiéndome tus besos Subiste bajarme y subirme al cielo Perdida en tus ojos derrites mi pecho Delirando, delirando en tu juego de fuego Me faltan palabras pa' decir lo que siento No puedo sacarte de mi pensamiento Y es que no puedo Se alinean las estrellas en ese momento Pequeño se me queda todo el universo Ay amor, quisiera estar contigo Para decirte todo, todo lo que siento Quisiera repetir lo que sentí esa noche Me resbalé en tus brazos Me resbalé en tus brazos, me llevaste lento Pequeño se me queda todo el universo Oh, ay amor Quisiera repetir lo que sentí esa noche Me resbalé en tus brazos, me llevaste lento y lejos Hasta olvidar mi cuerpo Comiéndome tus brazos Comiéndome tus besos Comiéndome tus besos Poco a poco Es que yo quiero comerme tus besos Es que yo quiero comerme tus besos Todos tus besos Comiéndome tus besos